¿Duermes? No. Tienes que tratar de dejar de pensar, mi amor. Yo sé que es difícil. Tienes que olvidarte de lo que pasó. No estoy pensando en eso. No le doy importancia. Pienso en lo que verdaderamente vale la pena. El amor que tú sientes por mí. Gracias. Lo de cariño de mis hijos, de mis hermanas. Él nos cariñó, Jimena. ¿Qué irá a pasar con ese lugar? No sé. Pero Jimena está muy dolida y yo no veo fácil que perdone a Oscar. Por lo menos no creo que lo haga en el corto plazo. Pobre Oscar. Me gusta que no tomes partido. Porque Jimena, siendo tu hermana, te podrías poner fácilmente de su lado. Pero es que yo los quiero a los dos. Oscar también es como un hermano para mí. Yo no quiero que sufra. Me da mucha tristeza. Me duele ver que está perdiendo a la persona que él más ama y que no puede hacer nada. Algo se nos tiene que ocurrir para poder ayudarlos. No sé qué será. Ellos tienen que darse cuenta que tienen que sanar sus heridas. Y tienen que ver lo mucho que se necesitan. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y me sé temblar, pero me sé sentir mujer. Eeeh, 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 eeeh.